La doctora Julia Blandín, Máster en Dirección Estratégica de Organizaciones de Salud, presidió el Comité Académico de este Congreso de Gerontología. También conversamos con ella y nos detalla cuáles fueron los ejes temáticos de las diferentes ponencias. En esta oportunidad se presentaron más de 30 trabajos y 30 expositores de diferentes lugares del mundo porque estuvieron con nosotros representantes de España, de Cuba, de México, Argentina y Uruguay. Desde ese lugar las exposiciones abarcaron ejes temáticos relacionados a la salud, a la salud mental, a los cuidados paliativos, a la neurología, dermatología y así sucesivamente, inclusive llegando a tocar temas como la salud ocupacional y todo lo que tiene relación al cuidado y al modelo de atención hacia las personas mayores. Desde allí que este evento genera un antes y un después en nuestro país en cuanto a todo lo que tiene relación con la atención y el cuidado de nuestras personas mayores. Es importante destacar y agradecer la presencia de importantes autoridades durante todo el evento y especialmente en el acto de apertura representantes de nuestro Ministerio de Salud. Así que vaya a ellos nuestro agradecimiento especial y los invitamos a continuar con nosotros, a seguir trabajando en pos de las personas mayores, posicionándolos en el lugar que corresponde.